Tú conoces la Yoconda. ¿Cómo no? Tienes esa fortuna, como yo también y algunas otras personas en el planeta, de haber visto en vivo la Mona Lisa. Esta obra tan representativa como muchas otras de Leonardo da Vinci. Más emblemática que representativa. Sí, emblemática, porque... ¿Conoces la última escena? Esa es a mí sí. Pero el problema es que está en camino a su desaparición. Sí, está borrándose. Hay una gran historia sobre la última escena. A ver, venga. La historia sobre la última escena estaba... ¿Cómo se llaman los duques que gobernaban Florencia? Ludovico fue el segundo, después de los Medici, ¿no? Sí, los Medici. No, pero después era Ludovico. Y fue el que le financió que Leonardo da Vinci pintara en el abad del convento de... En donde está en... No me acuerdo. Ahí en Milano. Ahorita les digo, exactamente. No, todavía... Ah, ahí está la bonalidad. Estamos hablando de la última escena. Él fue el que lo financió. Ok. Entonces el abad lo estaba presionando y Leonardo no le gustaba, porque él hacía esos experimentos para los pigmentos y para las pinturas. Que es por eso que se está despintando. Exactamente. Entonces lo manda a llamar el Ludovico y le dice, oye, pues ya termina, ¿no? Y dice, a ver, pues dénme chance. Y le dice, no, es que ya el abad me está frío. Entonces le cambió la cara y le puso la cara de Judas, le puso la cara del abad. En la cara del abad. Exactamente. Y así lo dejó. Y así está. Así está. Ya no lo cambiaron. Y ya posteriormente, en la Segunda Guerra Mundial, ese convento recibió un bombazo. Entonces parte del techo, en donde está ahorita la última escena, pues se fracturó. Obviamente le entró aire ahí a la zona, porque cuando, digo, si tienen la fortuna de ir a Milán a este convento, en donde está, está como al vacío. Como que entras y tienen de estas como máquinas, no sé cómo explicarlo, que hacen como vacío para que no haya tanto... No solo vacío, sino además de todo para tratar de quitar toda la humedad. Y humedad, y bueno, y todo lo que tiene que ver con, para poder conservarla, que la verdad es maravilloso. Pero bueno, vamos a platicar de la Yoconda. Yo no lo sabía, pero existe una Yoconda o una Mona Lisa, digamos, fake, alterna. Está en el Museo del Prado. ¿Vas a decir lo que vas a decir? No, no, no. Hay una que va a subastar Christie's. Ah, ok. No sé si es esa del Prado o no la recuerdo. A ver, cuéntame. Es una maravilla, porque no han podido todavía descubrir, pero es tremendamente parecida. Y no saben si fue un alumno de Leonardo da Vinci quien la pintó o fue el propio Leonardo ayudando al alumno. Ok. Y la tienen en el Museo del Prado en Madrid. Ok. Y la verdad es que la pieza a mí me parece igual o más sorprendente que la Mona Lisa, que está en el Museo del Louvre. Es una gran historia también. Ok. Están ahorita en esa investigación. Eso no me lo sabía. Y además de todo, la descubrieron a través de rayos X cuando estaban restaurando otro cuadro. Y el cuadro, pues era un cuadro que tenía cierto valor, pero ahora que vieron lo que había atrás y cuando vieron de dónde procedía esa pintura, hicieron todos los trabajos para dejar que saliera esta Mona Lisa. La original que estaba, bueno, la pintura que estaba originalmente ahí. Bueno, el día de hoy se dio a conocer que esta famosa casa de subastas que se llama Christie's va a vender en línea, o sea, va a ser una subasta en línea desde el próximo viernes. Se llama o se le conoce a esta obra como la Mona Lisa Hecking. Mira, ahí estamos viendo para la gente que lo está viendo en imagen multicast. ¿Reconoces la original y reconoces la Mona Lisa Hecking? Sí, ¿no? Creo que sí. La original es la de la izquierda, ¿no? Sí, obviamente la de la izquierda. Bueno, sí, todos lo estamos viendo así. Sí, la gente que está viéndolo en imagen multicast. Bueno, esta es una, digamos, célebre réplica del siglo XVII, cuyo propietario Raymond Hecking defendió como auténtica en 1960, en los años 60. Entonces él decía, no, la mía es la auténtica, la que está en el Louvre es la pirata. No, entonces, bueno, esta obra está estimada entre 240 mil y 360 mil dólares. O sea, no estamos hablando de cosas menores. Sí, sí, sí. O sea, podría alcanzar. No es como ir por una reproducción aquí a Coyoacán. Sí, no, no. O Santo Domingo, así de que ahí te pasan lo que tú quieras. No. No, entonces, bueno, la venta se va a celebrar, o bueno, esta subasta se va a celebrar del 11 al 18 de junio en el sitio de Cristis. Y bueno, pues ya me di a la tarea ahí de sacar un poquito de contexto de La Mona Lisa, que es el retrato de La Mona Lisa, digamos, original de Leonardo da Vinci, el retrato de Lisa Gerardini, esposa de Francesco del Giocondo, más conocido como La Gioconda o La Mona Lisa, que es una obra renacentista de Leonardo da Vinci, adquirida por el rey Francisco I de Francia a comienzos del siglo XVI y desde entonces es propiedad del Estado francés y usted la puede ver ahí en el Museo de Louvre en París. Fíjate, la historia que te estoy contando, usted entra a internet y busque La Mona Lisa Museo del Prado y ve la historia, estoy en el sitio del Museo del Prado, dice, el estudio de esta obra comienza en 2010 a petición de Louvre en el marco de la investigación en torno de la exposición Le Ultime Chef d'Obré Leonardo da Vinci, La Saint-En, que fue inaugurada a finales del marzo del 2012, perdón por mi francés. El interés que suscitó la comparación del resultado de la primera reflectografía infrarroja con la de la original llevó a profundizar el examen de la obra y finalmente abordar su restauración. El estudio técnico realizado ha sido el habitual e incluye reflectografía infrarroja, radiografía fluorescencia inducida con luz. Su objetivo era saber cómo se pintó el cuadro y determinar su estado de conservación. Cuando hacen todo eso, se dan cuenta que aunque no tiene la misma técnica de la fumicato, que era clásica de Da Vinci, se dan cuenta que sí tenía, aunque no se veían los rasgos tan claros, tan nítidos como los hacía Leonardo, se dan cuenta que más o menos es la misma obra, es la misma técnica y que por alguna razón el fondo es negro y que atrás había otros trazos que quizá fueron los principios de la Mona Lisa que todo mundo admiramos en el Museo del Lugo. No estaba expuesta en el Museo del Prado. Me tocó por casualidad, antes de la pandemia, en 2018, ir al Museo del Prado y como tenían unas obras que estaban en restauración, las sacaron. Y nadie se da cuenta, todo el mundo dice, ah, pues ha de ser una copia. Pues no, ¿cuál copia? Qué increíble que después de tantos siglos, porque estamos hablando de siglos, sigan estos expertos descubriendo ese tipo de cosas. Es que el arte y las obras de arte van como la iglesia, es más o menos el mismo ritmo, a paso de elefante. De verdad.